Hola, me llamo Sebastián Vía Verde y quería agradecer a DGAC por esta bonita experiencia, ya que somos muy amantes a la fotografía. Gracias a todos los organizadores por este segundo día de Spotty Day y poder compartir no solo con fotógrafos nacionales, sino que también internacionales. Y nuevamente, gracias a la DGAC.